Ser mujer es ser la luz, es ser la fortaleza, es la dedicación para nuestra familia, para nuestro trabajo. Tienes que saber hacer de todo, aparte de ser mamá, profesional. Y al decirte que ser madre es también sinónimo de fortaleza y el pilar del hogar y de la sociedad. Tenemos yo creo que las mismas fuerzas, la misma inteligencia y yo saco adelante a mis hijas y todas las mujeres somos un punto. Para mí tiene una vinculación directa con la palabra vida. Hay ejemplos ahí de fuerza, de valentía, de liderazgo, de perseverancia. Yo como mujer no me rindo, sigo adelante. En el Poder Judicial se han venido dando algunas muestras importantes. Vemos cada vez más que las mujeres empiezan ocupando los lugares de la magistratura. Pero sin embargo hay sectores donde este tema de igualdad es un tema de jaja. Esta es una tarea en la que todos debemos contribuir. Creo que estamos camino a lograr ser una sociedad de igualdad. Tenemos que conmemorar, hacerle un homenaje a la mujer y seguir comprometiéndonos para que la equidad, la igualdad de oportunidades cada vez sean mucho más implementadas en las regiones y que nuestro país pueda prosperar siempre en la mano de las mujeres y de los varones. Recordar un 8 de marzo, el Día de la Mujer, significa recordar que aspiramos a una sociedad igualitaria, a una sociedad equitativa, a una sociedad donde las mujeres y los varones y los niños y los ancianos y todos tengan dignidad y respeto por sus derechos. En esta fecha en la que conmemoramos la lucha femenina por mejores condiciones laborales, expreso mi especial saludo y reconocimiento a todas las mujeres del Perú. Va mi especial homenaje a todas las magistradas y servidoras de esta gran familia judicial. Es importante reconocer el invaluable rol que muchas mujeres desarrollamos en doble jornada, la profesional y la familiar. Más aún en estos tiempos de pandemia, cruel escenario que nos ha puesto a todos, en especial a las mujeres, en la primera línea de respuesta. Porque con su trabajo y esfuerzo, contribuyen al logro de una sociedad cada vez más justa, igualitaria y libre de violencia. ¡Feliz Día de la Mujer! Que sea hoy un día de júbilo, que sea hoy un día de reconocimiento hacia nuestras mujeres y que sea hoy también un día de compromiso para lograr una sociedad más justa, inclusiva, democrática y fundamentalmente igualitaria. ¡Fuerza, fortaleza y no se rinda! ¡Nosotras sí podemos! ¡Feliz Día de la Mujer!